La selección nacional mexicana de handball conquistó la madalla de plata en el campeonato norseca que tuvo como sede el Comité Olímpico Mexicano hace apenas algunos días, el cual era clasificatorio para el Mundial de la Especialidad, y aunque no se logró el boleto por caer en la gran final ante Cuba, el zacatecano y orgullo universitario Fernando Rodríguez, integrante del cuadro azteca, destacó la importancia del resultado. Sí, la verdad es que estoy muy feliz del resultado que se logró, nunca habíamos logrado una medalla en este torneo a nivel selección mexicana, y pues ahora tuvimos la medalla de plata, no obtuvimos el pase al Mundial que era lo que buscábamos, pero me siento feliz con el nuevo equipo que llegó, hicimos un cambio generacional, Y siento que los chavos que vienen, los más chicos, traen mucha garra y mucha entrega, creo que este equipo tiene mucho futuro y que para este ciclo olímpico que ya empieza, pues nos va a ir muy bien, espero que nos vaya muy bien. Fernando reconoció que para trascender a nivel centroamericano habrá que aprender a derrotar a Cuba. Sí, sí, la verdad es que el resultado se dio, el último partido lo jugamos a tope, la verdad, contra Cuba, y pues nos ganaron, fueron mejores que nosotros y nos dimos cuenta que si queremos ganarle en la final de los centros, pues tenemos que trabajar mucho. Por último, destacó como positiva la adaptación que tuvo con sus compañeros en este cambio generacional de selección. Sí, ahora estoy en medio, soy de los de mediana edad, pero la verdad me sentí muy bien, me sentí muy bien con los chavos nuevos, me acoplé muy muy bien y creo que en las siguientes competencias, pues nos va a ir todavía mucho mejor. Informó para TVWAS Televisión Universitaria, Julio César Lara.